Hola, muy buenas tardes, pues así es, las actividades de erradicación que se vienen realizando en Norte de Santander, específicamente en el municipio de Sardinate y en el corregimiento de Banco de Arenas, que hace parte de la capital norte santandereana, continúan. Al parecer la semana pasada peticiones hechas por la comunidad están siendo estudiadas para que durante el mes de diciembre se suspenda esta actividad de erradicar los cultivos ilícitos para que esta población no se vea afectada. La secretaria de gobierno del departamento informó lo siguiente a los medios de comunicación. De acuerdo a los últimos informes de las autoridades nos dicen que ellos continúan con la programación que tienen de la erradicación de cultivos ilícitos tanto en Sardinata, más propiamente en San Roque, en el corregimiento y en el corregimiento de Banco de Arenas. La reunión que se sostuvo con el doctor Javier Flores del programa de cultivos ilícitos a nivel nacional y con la comunidad de Banco de Arenas, se llegaron ahí algunas conclusiones y se hicieron algunas solicitudes por parte de esta comunidad como fue la de que se lograra suspender temporalmente hasta diciembre de estas erradicaciones por las cuales es el censo, es poder determinar con este censo cuántas familias de este corregimiento están viviendo o se mantienen de este cultivo de hoja de coca. Pues nosotros estaremos muy pendientes a los resultados que dé el censo que ya se viene programando por el gobierno municipal en la capital norte de Santanderiana. Por el momento es todo lo que registramos desde Cúcuta, continúen ustedes en Bucaramanga con mucho más de Oriente Noticias y que tengan feliz resto de día.